cuando empiezan ya a sonar los aires dieciocheros aquí en aquí en la perla del norte también empieza a sentirse un poquito más la primavera, lo pasan empiezan a pasar los días fríos de invierno que fue bastante heladito aquí en Antofagasta y también empieza a reverdecer este club de puertas Antofagasta en su versión Diego Rebeco 2024 logrando su segunda victoria consecutiva esta vez en calidad de forastero en la quinta región sobre el deporte Limache por 3 a 1 una quinta región que la ha traído bueno dividendo ese club de puertas Antofagasta aunque la última victoria justamente en esa calidad fue ante Santiago Wander justamente en la quinta región, un Santiago Wander que en un par de fechas más también toca enfrentarlos en el último tramo de este campeonato. Antofagasta para variar empezó perdiendo el partido en cabezazo de Renato Tarifeño el Colquimano anticipando la marca de Manuel Maluenda y también de Denso Díaz, dos que fueron protagonistas en el empate del club de puertas Antofagasta pero temprano en el partido el elenco de Limache se ponía en ventaja y la verdad es que este muy buen equipo de deporte Limache le estaba dando un toque a Deportes Antofagasta, me parece que lo del primer tiempo del elenco de los tomates fue una verdadera farra porque a pesar de los tres hombres de corte que puso el día de hoy Diego Rebeco en desmedro de Andrés Súper fue el ingreso de Salvador Cordero, tenía a Cordero a Cuadra y a Gonzalo Espinosa ahí en la zona de volantes y a pesar de tener muchos hombres en la última línea del elenco Puma la verdad es que jugando a uno o dos toques el elenco de Limache llegaba con muchos espacios sobre el pórtico de Zacarías López que hoy día sin duda fue la figura del partido y gracias a él Antofagasta se mantuvo vivo porque la verdad fueron varias pelotas las que dentro del área desperdició el elenco limachino y que pudo haberse ido al descanso perfectamente con una diferencia de dos o tres goles sobre el elenco Puma en el Lucio Fariña Fernández de Quillota afortunadamente Zacarías López nos mantuvo vivos y en el segundo tiempo Antofagasta que a pesar que en el primer tiempo además vale recordar y vale también comentarlo y cuando podía tener un poquito más la pelota llegaba con cierto peligro sobre el pórtico limachino pero lamentablemente en el primer tiempo Antofagasta no fue lo suficientemente fino para perforar la valla del elenco de los tomates limachinos afortunadamente en el segundo tiempo el elenco de Antofagasta le sirvió y mucho la presión alta al elenco Puma pero primero un pelotazo maravilloso del chico Astorga el muy buen defensor central del club de Porta Antofagasta Rodrigo Astorga un pelotazo que más que un pelotazo fue un pase a las espaldas de la defensa un defensor que queda corte Manuel Malvenda que no había tenido una buena parte vale decirlo pero cuando lo necesitamos en la última tocada logró dejarle un esférico preciso a Enzo Díaz que la pisó la amasó la acomodó y con tranquilidad puso al primer palo el empate del club de Porta Antofagasta que le daba un poquito de alivio le daba también otro giro al partido porque como lo decíamos había sido un muy buen primer tiempo de Limache que nos había dejado con vida y nos dejó vivos para la segunda parte y la jugada siguiente el venezolano Luis Alejandro Guerra pudo pinchar una pelota a la defensa del elenco limachino justamente la presión alta que ejerce el Deporte de Antofagasta que en solitario se fue contra el pórtico del elenco dueño de casa y por debajo de las piernas puso el 2 a 1 el venezolano la victoria se sentía como el olorcito asado en la quinta región pero se echó un poquito más atrás Antofagasta claro salió en búsqueda del resultado el elenco del profesor Rivero pero Antofagasta aguantó muy bien los embates metió a Andrés Súper incluso para poder tener un poquito más la pelota en la zona ofensiva y así es que en una segunda bola primero se lo había perdido Guerra en solitario tras un pase maravilloso el neoyorquino pero en la segunda en la jugada siguiente encontró un rebote después de un tiro de esquina para mandar el balón al segundo palo y poner su octava diana personal Luis Alejandro Guerra que si ponemos un titular a este partido Zacarías López nos dejó con vida nos dejó vivos y Luis Alejandro Guerra nos dio vida el venezolano porque las manos portentosas las manos salvadoras el día de hoy de Zacarías López hicieron que fuese la figura del partido más allá de los dos goles de Guerra porque tuvo tapadas vitales tanto en la primera como en la segunda parte la segunda parte una brota contra Pique saca poniéndole el brazo firme el golero del club de Porta Santos Magasta para poder mantener su valla con pocas anotaciones y ya en el en el segundo tiempo el Luis Guerra que venimos buscando que hablamos desde la semana anterior el Luis Guerra que tanto esperamos del año pasado que fue figura que tuvo 17 días en el campeonato este año sigue también en esa senda goleadora siendo la figura del partido fue un caldo de cabeza no tuvo remedio para la banda izquierda de la defensa del Enco de Dimache y gracias a las anotaciones de Luis Guerra Antofagasta logró su segunda victoria consecutiva y ya le queda el último tramo del torneo ya la última recta del campeonato cuando tenga que venir Marnechea visitamos Magallanes luego recibe un San Santiago Wonders y la última fecha a un muy complicado Curicó unido de cara a la clasificación a la liguilla de post temporada pensando ya que el Deporte de la Serena va a ganar y por lejos este campeonato hay que empezar a pensar en la liguilla claro pero en clasificar a la liguilla en estos cuatro partidos que nos queda que son de vital importancia para las pretensiones de Diego Rebeco nobleza obliga lo de hoy día Diego Rebeco cuando nos estaban dando un toque en el primer tiempo le dio un giro al equipo apretó las clavijas en el minuto de hidratación en la mitad del primer tiempo y de la mano de Diego Rebeco y de Alejandro Isis que también no es coincidencia que haya llegado Alejandro Isis como ayudante técnico de Rebeco para que Antofagasta empiece a sumar de a tres fue victoria la semana anterior fue victoria el día de hoy y buscaremos la tercera victoria consecutiva ante el muy buen elenco de Barnechia que está jugando su campeonato aparte en los escritorios pero la próxima semana seguro no la próxima semana en dos semanitas más después del 18 vendrá a hacer en lo futurístico lo mejor posible para quitarle puntos a la club de Porto Antofagasta que el día de hoy se quedó con la victoria gracias a las manos enguantadas de Zacarías López y al pie bendito derecho de Luis Guerra el goleador uno de los goleadores del club de Porto Antofagasta nosotros vamos a pasar un 18 tranquilo un 18 feliz y ojalá que tu hincha del club de Porto Antofagasta hagan lo mismo fue triunfo Antofagasta el día de hoy y por supuesto lo analizó el video es aquí en timeline.cl que pase feliz un abrazo chau chau antofagasta chau chau